De Cristo Oh Señor Gracias Padre Oh Señor Gracias Padre Dejando en el ar Salirón Para venir Atraer El verdadero Consuelo Ven por favor Santo Consolador Ven hoy Yo te quiero tener Ven por favor Santo Consolador Te doy mi maíz de lo que quiero tener Juntamente con el coro cantando Esa paloma Volará Cerca de donde tú estás Abre tus manos A tomar Quiere conmigo Quiere conmigo En la cara Conmigo 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 Poner Conmigo Conmigo Dímelo, dímelo, dímelo Con esos saxofones Seguimos Alabando Al rey de los reyes Y al señor de señores ¡Esta un grito! ¡Esta paloma volará! Cerca de donde tú estás Abre tus manos A tomarla Quiere contigo Oye, 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 oye nomás Los saxofones Para Cristo, para Cristo mi hermano Y las cámaras enfocando Vamos a ver hermanito Ahí con el señor Mi hermano teléfono ¡Fuera de bonitos! ¡Fuera de bonitos! ¡Fuera de bonitos! ¡Fuera de bonitos! Y ahí las cámaras enfocando A los saxofones Para Cristo Jesús Somos Embajadores ¿De quién? ¡De Cristo! ¡Fuera de bonitos! 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 Gracias por ver el video.